Hola amigos y amigas de youtube que tal están espero que estéis genial el día de hoy bueno antes de todo dale un like, comparte el vídeo y sus gpt vale para que llegue a más personas y podáis llegar a los 2.800 suscriptores que nos falta muy poco en el canal bueno hoy vamos a ver una nueva sala que ha salido que para esto tenéis que ir aquí a viajar lugares sociales y en fiesta del barco de ma... maiki maiki o maiki no sé la descripción del evento es moda fiesta activado toma el sol y baila junto a la piscina de la fiesta y va del barco tal 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 salta abajo de las luces de neón o da o da de un chapuzón en las aguas turquesas destaca lo último en la colección de trajes de baño de estos diseñadores para aquellos que viven con decisión compra compra colores vivos está estampados elegantes y descubre tu nuevo tú toca para llevarla le damos perdona que hoy me esté comiendo palabras pero es que me duele la muela y estoy hablando como es bueno ya ya que estamos dentro vale aquí tenemos un bot este 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 tiene bueno parecía mi mismo personaje bueno le damos entraron en toda la zona en la zona en la zona en la zona disculpa no puedo dejarme pasar solo pueden ingresar los abakings que lleven un artículo especial le damos consigue tu artículo especiales en el icono de la tienda azul y luego será libre para divertirte le damos le damos yo como no tengo mucha moneda me voy a comprar este vale vale ah que solo es un bañador bueno este ya está si quiero guardar los cambios y ya podré entrar y me dice no olvides lo que hagan luego bueno esta esta es la sala vale bueno esta es la sala VIP y eso ah y esta sala atentos y esta sala se puede comprar vale lo que tenéis que hacer para comprar esta sala bueno ahora os explico espero que me ponga los gráficos al máximo ahora os explico esta sala se puede comprar mira le damos al icono este de arriba de los abacoins le damos y aquí nos pone 28,99 euros que son 3 billetes de 10 le damos a la fiesta del alta mar para ingresar en un momento inolvidable con esta nueva oferta nos trae 40.000 lavas 400 gemas barco de fiesta neón que es esto que está aquí nos lleva una mesa elevada cromada otro para estar tomando tus palomitas mientras estás disfrutando del sol butacas de cine antiguo de junme cama cama hinchable de junme esto es para poner las bebidas esto una tumbona de playa elegante tumbona de playa tumbona de playa anillada silla de sacos alerta de junme verde la roja tumbona de playa pero cuantas tumbona de playa hay aquí tabla de surf de junme tabla de surf en cerra rada y lista de junme un flotador supongo que esto será para la piscina no eh que te puede bañar dentro el flotador silla saco alerta sombrilla eh esto dos plantas vale y eso bueno si te ha gustado el vídeo dale un like compártelo y suscríbete te amo y que no puedo cerrar el vídeo bueno el fail del vídeo muy bien otro fail muy bien jajaja bueno yo lo hago en tinta algo más tal pero no 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 no